Soy una persona, como tú y como cualquier otra. Solo soy una persona. No me representa nadie, pero quiero participar. Quiero participar en esta democracia, porque creo que todo se puede cambiar. Creo que el sistema puede cambiarse. Creo que no hay nada que sea imposible, pero el gran capital prefiere que tú creas que nada se puede cambiar. Solo soy una persona. Luchemos contra el poder desproporcionado del sistema financiero. Luchemos contra la pasividad y el derrotismo. Luchemos contra la corrupción de los políticos. Luchemos contra el desempleo. Luchemos contra una clase política a la que no le importamos. Luchemos por conseguir trabajos dignos y bien remunerados. Luchemos porque la crisis la paguen quienes la han creado. Luchemos porque no nos quiten lo poco que tenemos. Luchemos porque no existan más paraísos fiscales. Luchemos contra el despilfarro de los políticos. Luchemos por crear una banca al servicio de las personas. Luchemos contra un modelo económico obsoleto y antinatural que enriquece a unos pocos y que entierra en la pobreza al resto. Luchemos por nuestra revolución. Somos personas normales y corrientes. Somos como tú, gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo. Gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores, unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos. Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios y banqueros. Por la indefensión del ciudadano de a pie. Esta situación nos hace daño a todos diariamente, pero si todos nos unimos podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento. Hora de construir entre todos una sociedad mejor. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades. Derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. La democracia parte del pueblo, así que el gobierno debe ser el pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad. No la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan solo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partidocrática encabezada por las inamovibles siglas del PPSOE. El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma, enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto, hasta el colapso. La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad, despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría, que no conoce nuestras necesidades, que las ignora. Somos anónimos. Pero sin nosotros, nada de esto existiría, pues nosotros somos los que movemos el mundo. Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos. Es necesaria una revolución ética. Hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas. Hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Gracias por ver el video.